Este fin de semana, Warner Bros. Pictures estrenará en salas la segunda y última parte de la saga de ciencia ficción Dune, que está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Frank Herbert, publicada en 1965. Esta interpretación de la historia tuvo como director al canadiense Denis Villeneuve. La trama nos lleva a un futuro lejano y tiene como personaje central a Paul Atreides, quien al lado de su familia, la noble casa de Atreides, debe liderar una guerra en el peligroso planeta Arrakis. En esta segunda entrega, Paul se une a los Fremen en la lucha contra la casa Harkonnen. El elenco de Dune Part II está compuesto por Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, la legendaria Shadow Rampin y Javier Bardem, entre ellos, otros más. Todos ellos, los que les acabo de mencionar, son de la primera película y ahora se unen Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken y Lea Seydoux. Nueva York fue el punto de cierre para una gira internacional de premieres que llevaron al talento del film a Londres, París, Tokio, México y Seúl. En la alfombra Arena, que tuvo lugar en la plaza principal del centro Lincoln, habla con algunos de ellos, comenzando con el compositor alemán doble ganador del Oscar y cuatro Grammys, Hans Zimmer. Vean. En más, debe ser un sueño para un compositor trabajar con Denis por sus escenas largas y contemplativas. Hay mucho espacio para transmitir muchas cosas, ¿verdad? Sí, y al mismo tiempo tienes que darte cuenta que el editor, John Walker y yo, empezamos a trabajar juntos en 1988. Así que Denis, de alguna forma, es uno de los hombres que acaba de entrar al equipo. Así que no, no, en absoluto, no es un sueño. Es una realidad de cómo podemos comunicarnos total y fuertemente, solo a través del sonido, solo con la música. La forma en la que empezamos a trabajar, en realidad, fue porque él me mostró una película y yo no tenía ningún diálogo y empiezo a rezar y, bueno, después de unos minutos, él me dijo, eso es exactamente lo que yo necesito, ¿sabes? Así que esa fue la forma y eso está bien. Eso es fantástico. Gracias por compartir eso conmigo. Disfruta la noche. Gracias. Gracias por esa música, por toda tu música. Es muy hermosa y de verdad aprecio lo que haces. Gracias, eso es muy, muy lindo de tu parte. Y amo el cine y es increíble. Tu música siempre se convierte en otro personaje y eso me conmueve hasta la médula. Lo intento. Lo tengo que hacer porque siento que ese es el trabajo. Por favor, háblame de la experiencia de trabajar con Denny. En primer lugar, quiero decir que es uno de los mejores directores con los que he trabajado. Soy su fan y, por supuesto, de sus películas, pero esto ya es obvio. Pero él es tan amable, tan respetuoso y él, y lo que más me gusta de él cuando está en sed es que parece como un niño porque parece que le encanta su trabajo. Y a veces cuando uno no está de buen humor o algo malo le pasó, o sea, lo que sea que uno esté sintiendo, Denny siempre está aquí para recordarle a uno lo suertudo que es uno para poder hacer este trabajo. Y la suerte que tenemos de poder estar en este sed en Jordania, en este hermoso lugar, actuando y haciendo una película, y él es tan alegre, y todo ha resultado maravillosamente por él. ¿Hubo algo específico para ti que facilitara como artista que pudieras meterte en este universo? No lo hice, no lo hice porque, exactamente, es una muy buena pregunta, y tengo mi respuesta en francés, lo siento, solo intento traducir lo que quiero decir. No, 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 lo intentaré, lo intentaré. Así que lo que me encanta, porque yo realmente no soy una fan de la ciencia ficción, seré honesta, no soy una fan de la ciencia ficción. Lo soy ahora, lo soy ahora. Solo quiero resaltar eso. Lo soy ahora, por seguro. Pero no es una película estúpida, con explosiones y un montón de dinero y bla, 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 bla. Eso era lo que yo pensaba que era la ciencia ficción. No del todo, no sé si pueda encontrar mis palabras correctas en inglés, pero con Denny, en esta película, y la segunda parte particularmente, hay tantas emociones profundas que atraviesan todos los personajes. Problemas amorosos, problemas familiares. El papá, incluso durante la primera parte, la relación entre Oscar e Isaac y yo, la verdadera relación entre padre e hijo en este tipo de películas es real y profundas. Y me hizo llorar. Lloré. Así que eso es lo que creo que realmente hace que la película no sea algo como fantástico. Es profunda en cada sentido que puedas encontrar. Es épica, es poderosa, es emocional. Es brillante. Amo a Denny por la misma razón. Exactamente. Razón, exactamente. Pero sí, Denny y Villeneuve ha creado una cosa que es mucho más que busca. Un gran artista. Que el espectador encuentre más, exactamente. Es un gran, gran artista. Es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Un placer conocerte. Quiero preguntar cuál es la clave que es lo que has descubierto en tu talento como actor que ha permitido que le des profundidad a estos personajes de ciencia ficción. No sé si tenga algo que ver con lo que yo he descubierto como actor en mí mismo, pero era algo que yo estaba buscando. Siempre quise interpretar a personajes interesantes y no vienen usualmente como yo los espero porque usualmente tengo que luchar por ellos y buscar a los directores que siento que pueden sacar lo mejor de mí. Así que tenía un fuerte deseo de ser un gran actor y solo puedo lograrlo si tengo a alguien que me está liderando y facilitándome las herramientas para lograrlo. De lo contrario, estaría interpretando personajes genéricos que no tendrían mucho nivel, así que busco estos personajes para desarrollar mis habilidades de actuación. Y con Denis, que es alguien que le pone tanta emoción a una de este género, es increíble cómo fue trabajar con él. Asombroso. Esta es mi tercera experiencia trabajando con él. Desde nuestra primera experiencia en Blade Runner 2049. Él sacó lo mejor de mí, me hizo relucir y me hizo pensar en detalles de otro modo que nunca lo había pensado. Sobre como camino, sobre algunos pequeños detalles. Pero él estuvo muy inmerso en mi personaje y en cómo yo lo iba a interpretar. Y me hace sentir muy validado porque realmente invierte su tiempo en mí. Y eso significa mucho para mí, eso es todo para mí. Gracias por compartir eso. Sí, gracias. Me gustaría saber... Pareces un Harkonnen. ¿Es cierto? Por eso me puse este look. Sí, está perfecto. ¿Cómo fue trabajar con este director? Hamos sus películas por la cantidad de emoción que contienen. Fue un sueño hecho realidad porque lo conocí durante el Festival de Cine de Cannes porque formamos parte del jurado juntos. Así que cuando me pidió que fuera parte de la segunda película, me emocioné mucho porque él es un director de películas increíble. Háblame de este universo, es tan complejo, pero al final del día son solo personas tratando de mantener su legado, ¿no? Sí, es muy complejo porque incluso sigo intentando averiguarlo, ¿sabes? Exactamente. Cada vez que digo, ah, sí, esto y aquello, resulta que no. Pero lo que me encanta es que sea tan complejo. Y uno nunca sabe como que lo que está pasando porque siempre hay cosas nuevas que pasan en la película y eso y lo otro. Y es muy rico de una manera. Y es algo que me encanta porque me encanta ver películas que de alguna forma u otra me hagan preguntarme a mí misma cosa sobre el mundo en vez de tener solo las respuestas ahí. Fantástico, muchas gracias. Adiós. Oh, de nada. Fue un placer. Por favor, háblame de la experiencia de trabajar con este director. La razón por la que pregunto es que he notado en todos sus films que le ponen mucha emoción, sin importar el género. Sus películas se hacen muy humanas. ¿Cómo fue eso para ti? Es verdad. Y él lo hace sin dar muchas explicaciones. Tiene tomas muy largas, solamente para recalcar lo emocional. Y crea una atmósfera que es muy densa. Pero no es densa en el escenario en sí, cuando estamos grabando. Sino que trabajar con él es como trabajar con un director independiente, porque es encantador y divertido. Y tenemos una vida normal en el set. Tu personaje tiene dos dimensiones. Una es el actor y lo otro es lo que le rodea el vestuario. Lo hace tan miedoso. ¿Cómo fue meterte ahí? ¿Y cuánto contribuyó en tu creación del personaje? Fue doloroso el adentrarme en ese personaje alrededor de ocho horas, y bueno, cada vez que estaba desnudo. Pero sí, te ayuda. El disfraz es un obstáculo que tienes que superar, pero una vez lo logras, te ayuda. Logras hacerlo de una forma diferente. El efecto es totalmente maravilloso. Gracias. Es un placer hablar contigo. Muchas gracias. ¿Está bien? Estoy aquí. Estoy aquí. Danny Belenue es un director espectacular. Y muy especial. ¿Sabes? Alguien alguna vez me dijo que cuando estás con un gran director, sientes que estás en muy buenas manos. Que te están cuidando. Y yo me sentí así cuando estaba con él. Amo como hace todo emotivo, lo hace todo tan humano, sus películas son muy humanas, aún un film de ciencia ficción, ¿no? Sí, y él está cuidando todo, tiene su ojo puesto en todo. Gracias por tu tiempo, lo aprecio. Gracias. Cerramos la alfombra arena con un invitado especial, la superestrella de la música Sting, quien hizo parte del elenco de la adaptación de Dune de 1984. Es muy chévere que estés aquí porque, obviamente, Dune, asociamos la película contigo. ¿Cuál importante es para ti estar aquí y ser parte de esta reinvención? Es muy emocionante porque yo vi la primera entrega y me encantó. Así que estoy deseando ver a Austin interpretar el papel que yo interpreté hace 40 años en Churubusco, en Ciudad de México. Y eso será muy emocionante para mí. Pienso que este director le pone mucha emoción a todo lo que hace sin importar el género. Y esta película tiene esa característica de ser muy emotiva, ¿verdad? Sí. Y la primera parte, nuevamente, para poder entender cuándo la historia termina y dónde empieza esta noche. Hay una sustancia en el film que mueve el universo. Es la cosa más cara y la más rara que hay. Y pienso que sabemos cuál es, en nuestro mundo, la cosa más exquisita. Es la música. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.